Javi, llévame al fin del mundo, a Raza León. Al fin del mundo no, pero lo he dicho, a los exteriores de Miramont. Aquí estamos. Mira qué despliegue de quesos, qué maravilla. Ay, es que me encanta. No puedo comer mucho, pero es que me chifes una vez. Es una gozada. A mí será uno de los alimentos que más me entusiasma y que más me motiva a la hora de preparar, porque con lo sencillo que es preparar el queso, lo rico que está y lo que disfruta uno. Con cualquier cosita de más. Maravilla. Es que no hace falta... Bueno, solo, por supuesto. Solo, por supuesto. Pero bueno, hoy le hemos dado una pelita vuelta. Un punz. Ya le hemos dado una vueltita, como siempre, que al final, pues ya sabes que nos gusta marear la perdiz. Pero vamos a arrancar, Javi. Pues mira, tenemos aquí un queso y azahual con un poquito de dulce de manzana, que esto sería una maravilla en sí misma. Esto sería lo que es una joya en la mesa, tal cual. Pero voy a arrancar con la primera receta y nos vamos a ir a una receta de origen italiano, pero que también tiene nuestros colores. La ensalada Caprés. Efectivamente. Entonces tenemos los últimos tomates de temporada, que ya he dicho yo más de una vez, que en nuestra zona hasta finales de verano, principios del otoño, el tomate está espectacular. Y así está este. Es que tiene una pinta. Este tomate que está para coger así, traca, 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 un poquito de aceite, un poquito de sal. Y fijaros, vamos a trabajar la mozzarella. Bueno, la Caprés se suele emplatar laminándola finita, finita. Yo he puesto unas hojitas de espinaca aprovechando la temporada. En vez de la albahaca, a mí la mozzarella me gusta así. ¡Qué rico! Romperla, colocar unos cachitos por encima, terminarlo con un chorrito de aceite de oliva. Y esto es una maravilla. Esto se puede embadonar con unos maíces fritos. ¡Ah, maíces fritos! ¡Mira qué buena idea! Tal cual, así trituraditos, un puntito salado. Esto con unos frutos secos por encima. Lo he dicho, un chorrito de aceite de oliva. A esta maravilla. Es que el producto es importantísimo. Porque esos tomates, esa mozzarella... Y esto ahí no necesita nada más. Esto es súper sencillo. Vamos calentando motores, poquito a poco. ¿Por qué será que en casa a mí no me queda igual, Javi Rivero? Javi Rivero, es lo que tiene, pero sí. Necesitas estos tomates. La clave es unos tomates. No, hombre. Esa madre, esa madre. Vamos a seguir. Venga. Bueno, yo he traído otro queso por aquí, que esto es un queso que tenía ido curando dos años casi en casa. Esto es un queso manchego. Ah, es que tiene así como un color muy... Muy añejado. Sí, sí, sí. Este es uno de esos quesos que a mí me gusta guardar en casa, nunca en fin, nunca tapado, sino que respire, que evolucione. El queso hay que guardarlo así. Esto es una pequeña lección. El queso hay que dejar que evolucione. O sea, llevas dos años guardando este queso. Vas a desarrollar unos picores, unos sabores más fuertes, a los que te tiene que gustar. Pero bueno, si guardamos bien y el queso evoluciona, yo más de dos años y medio te confieso que no he probado ningún queso. Pero puede haberlos. Un comté de 24 meses en formato grande ya podría aguantar. Cuanto más años quieres guardar el queso, más grande tiene que ser, por norma general. Pero podría evolucionar. Vamos a ir a hacer una tostada de cuatro quesos. Vamos a hacer el juego de la pizza, pero en una tostada súper sencillo. Fijaros qué otras dos joyitas. Dos quesos de pasta blanda, uno azul, y el otro en formato brie. A mí esto es lo que me pierde. Esto me vuelve loco. Y tenemos en una tostadita de centeno una crema de queso camembert y le vamos a añadir unos pedacitos, lo dicho, un poquito de queso brie por aquí, unas cuñitas. Vamos a poner un tercero. Esto es como una pizza extra de queso, ¿no? Bien de queso, efectivamente. Aquí tenemos el brie, un poquito de blu daubern, que sería este quesito azul cremoso, un puntito saladito, que es maravilla. Y terminamos con un poquito de parmesano. Y esto podéis hacerlo vosotros con los quesos que más os gusta. Mira, Javi, es que tú estás trabajando y estamos enfocando un primerísimo plano de esa tosta y creo que está a todo control que en cuanto acabemos la sección no van a dejar ni el plato. O sea... Pues esto podríamos terminarlo con un poquito de pimentón, una pimienta, algo dulcecito, algo todavía más salado. Podríamos incluso meter esta tostada en el horno y dejar que se funda un poquito. Pero es que ya os digo que no hemos hecho nada más que cortar y colocar el queso, pensar cómo colocarlo y veis que qué jovita, que es que esto es una maravilla. Con esto sí que me iba yo al fin del mundo. Bueno, claro. Un poquito de hidraubino y acabado. Yo también. Es que nos falta la copita. Nos falta la chinchin. Ya, a ver. Vamos con algo divertido. Venga. Algo totalmente diferente. Un queso tierno que hemos vaciado por dentro. Hemos cortado en daditos la parte interior del queso y esto es más una manera de presentarlo con la que os estoy regalando ya ideas para Navidad, para hacer un pequeño picoteo. Ah, pues sí. Fíjate. Tenemos una vinagreta con cebolleta, pimiento verde y un poquito de zanahoria, unas piparras, unas anchoas, que vamos a añadir todo. O sea, el queso, cebolleta, pimiento verde, zanahoria, la vinagreta. Y luego las piparras y el... Y esto es como un salpicón. Un pequeño aperitivo para hacer un... Oye, qué buena idea, ¿no? Un pequeño entrante con el que, pues oye, decorar la mesa y dejar que macere. Y además luego lo mejor de esto ya sabes que es cuando se acaba lo de dentro, cortamos el resto del queso... Y sigue rellenando. Y nos lo fundimos y nos comemos la corteza. También. Pero ¿y esto lo comemos así con un tenedor? Esto con unos palillitos lo podríamos tener. Yo tengo aquí unas cucharitas por si quieres explicar un poquito. A ver, voy a probar un poquito porque... Ahí lo tenemos. Por saber, por Navidad, más que nada. Claro. Por ir preparándonos ya. Y esto, pues uno lo tiene tapado, lo destapa y el efecto sorpresa, pues está ahí. Esto lo podemos dejar así tapadito ahí. Que mantenga la forma. Yo cogería esto y a llevarla a carraca. La corteza tal cual y agur. Me pasa lo mismo. Si nos hemos comido aquí la mitad preparando esto. Qué rico. Y vamos a por un dulce. Un postre. Un postrecito. Una versión de un postre, efectivamente. Un rulo de cabra que todo el mundo conoce y con algo muy sencillo. Pues una miel de brezo que tenemos ahora de temporada y lo que vamos a hacer es lo que todo el mundo está deseando que hagamos ahora mismo y se imagina. Que es, vamos a inapar por encima. Si esto no es una joya. ¡Guau! Dios, estas cosas tenemos que hacerlas más en casa solo por el puro disfrute de hacerlo y comérnoslo en casa. Es una bomba, ¿eh? Unas avellanas tostaditas. ¡Ay! Tinturaditas por encima. Que se escurran, ¿eh? Que caigan. Y esto sale así al centro de la mesa con un cuchillo y unas tostaditas. Igual un cuchillo tendríamos, igual un trocito tendríamos que cortar, ¿eh? Un trocito hay que probar, ¿verdad? Por ver, más que nada. Vamos a asegurarnos de que lo que hacemos está rico. No, no, no. Yo por ver y mira que yo no debería comer esto, pero... Vamos a partir un poquito y partimos así otro pedacito. Yo más que nada por decirles a los espectadores, mira, este que tiene... Lo malo que está, ¿verdad? Claro, así te acuerdo. Si es que estas combinaciones malas no pueden estar. Una miel maravillosa con un buen queso y fruto seco...